Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Wonder Trivia, sobre todas las curiosidades que siempre quisiste saber sobre tu heroína favorita, la mujer maravilla. Hoy vamos a hablar del episodio 4. ¡Comencemos! El episodio 4 se llama The Feminine Mystic y es la primera parte de 2. Se estrenó el 6 de noviembre de 1976. La traducción literal sería La Mística Femenina, pero en España lo tradujeron como El Fabuloso Feminum, primera parte. Primera aparición de Carolyn Jones como reina. Primera aparición de Deborah Wynher como Drusilla y Wonder Girl y es su debut actoral en las pantallas. Esta es la segunda vez que vemos Paradise Island en la serie y la segunda vez que se llevan a cabo Juegos Olímpicos en la Isla. ¡Un aplauso! ¡Muy bien! ¡Es una campeona! En este episodio nos enteramos de que la princesa Diana tiene una hermana menor, a pesar de que la reina declaró en el episodio piloto que ella era su hija unigénita. El personaje de Wonder Girl es una creación original de la serie y nunca apareció en los cómics. Hasta que apareció en la edición especial de cómics Wonder Woman 77. El apartamento de Diana es el 307. Diana le revela a su hermana que tiene dos personalidades, Wonder Woman y The Woman First Class Diana Prince. Primera y única vez que Wonder Woman vuelve a su atuendo de Diana Prince, aunque no hay destello de luz. Cuando Drusilla intenta transformarse en Wonder Girl por primera vez, tiene un flashback en el que vemos a la reina enseñándole a la princesa Diana cómo convertirse en Wonder Woman. Levanta un poco más los brazos. Eso es. Ahora, concéntrate. Drusilla usa su lazo en el lado derecho y no tiene aretes como su hermana. Es la primera y única vez que secuestran al general Blankenship. El apartamento de Peter Knight es el número 209. Drusilla es cloroformizada por primera vez. Estadísticas de habilidades. Giros cinco veces. Tres con un destello de luz. Uno en el que gira hacia atrás como Diana Prince y otro en un flashback cuando Diana aprende a hacer el giro de transformación. Finalmente, un giro de Drusilla transformándose en Wonder Girl. Brasalete es tres veces. Muy bien amigos, hasta aquí compartimos Wonder Trivias. Todo lo que siempre quisiste saber sobre tu heroína favorita, la Mujer Maravilla. Hoy hablamos del episodio 4, que es la primera parte de un episodio doble de Feminum Mystic. Y no te pierdas el próximo video de la segunda parte de El Fabuloso Feminum. Hasta la próxima amigos.